Buenos días, habéis reconducido la situación, como lo ves a falta de tres jornadas, la posición que lleváis, el calendario vuestro de los rivales. Hola, sí, bueno, la verdad que hemos podido respirar esta semana, creo que hemos conseguido tres puntos fundamentales en nuestra casa, y más que nada contra un depor, un derbi, y bueno, la verdad que muy contento, y bueno, sabemos que tenemos una final nuevamente el fin de semana, que no estamos jugando el año, y bueno, ojalá que podamos ir a Extremadura con la mejor confianza y hacer un buen partido, que la verdad que deseamos conseguir los tres puntos para seguir en la lucha. Bueno, has visto algo al equipo extremeño, si lo viste, ¿cómo lo analizas un poco? Sí, bueno, la verdad que sabemos que vienen de una buena dinámica, vienen ganando muchos partidos recorridos, y están un poco más sueltos que nosotros, digamos, en la tabla, va a ser un partido muy intenso, van a salir del minuto cero a por el partido ellos, y nosotros tenemos que estar tranquilos, esperar nuestro momento, y hacer un partido inteligente. Bueno, en Extremadura el capitán es un paisano tuyo, Gio Zarfino, que no va a jugar, está sancionado, en principio lo conoces, jugaste contra él. Sí, me he enfrentado, la verdad que es un jugador como todo medio centro, que es luchador uruguayo, y bueno, no va a estar este fin de semana, pero bueno, seguramente que lo hará algún otro compañero igual o mejor, y bueno, tratar de preocuparnos por nosotros, saber que tenemos buen equipo, tratar de sumar de la tres fuera de casa, que hace tiempo que no lo conseguimos, y bueno, ese va a ser el objetivo. Ojalá, tenemos concentrado los 90 minutos y podamos conseguir los tres puntos para seguir en la pelea. Bueno, cuando juguéis, ya se sabe el resultado del Majadahonda Córdoba, incluso si es beneficioso para vosotros y gana Córdoba, podríais conseguir la salvación virtual en caso de ganar. Bueno, es bueno jugar al final de todo conociendo el resultado de los rivales. Sí, sabemos que surge esa posibilidad, pero bueno, no depende de nosotros, nosotros sabemos que dependemos exclusivamente de nosotros contra Extremadura, sabemos que el sábado se van a jugar puntos importantes también, pero bueno, tratar de estar convencidos de lo que el míster nos pide, tratar de hacer nuestro partido, y tenemos la suerte de depender de nosotros, y ojalá que podamos conseguir un buen resultado para estar más tranquilos aún. Bueno, si no me equivoco, el pasado fin de semana debutaste en el Ancho Carro con la camiseta al Vivermella. ¿Cómo fue el partido? ¿Cómo te sentiste? Sí, bueno, la verdad que no podía haber hecho hacer por aquí, de local, y bueno, me tocó ayudar al equipo en los últimos minutos, y bueno, la verdad que mientras que sea para aportar, para ayudar a los compañeros, bienvenido sea, tanto 10, 15, 20, lo que toque, uno está preparado, se entrenó en la semana siempre fuerte e intenso para cuando le toque responderle, y bueno, sirvió para ayudar. No sé si te hubiera gustado, bueno, pues que fuese antes. Sí, sin duda que uno trabaja día a día, trata de hacerlo bien para poder tener la posibilidad, no he tenido la oportunidad, pero bueno, estoy tranquilo conmigo mismo, porque sé que el fútbol es así, y si me toca hacerlo, lo trataré de hacer de la mejor manera, tanto 90, 5, 10, o lo que sea. En los momentos difíciles siempre se dice que los jugadores con experiencia pueden ayudar un poco a los más jóvenes del vestuario, ¿has hecho un poco ese papel, tú que ya tienes años de experiencia en el fútbol? Sí, la verdad que el grupo está unido, está fuerte, me ha tocado hacer un papel desde afuera, y bueno, no me importa hacerlo, creo que llevo 10 años de profesionalismo, y lo ha volcado en experiencia el día a día, en el entrenamiento, antes de los partidos, y bueno, y pospartido también, así que nada, tranquilo, seguir trabajando, seguir apoyando, y bienvenido sea si viene el minuto, y tratar de salvar al equipo, que es lo que todos queremos. El domingo en el partido de Extremadura vais a tener el apoyo de, un poco de la afición de Lugo, por lo menos un autobús que ya va a ir a ese partido, supongo que fuera de casa se nota un poquito más. Sí, sin duda que siempre es bueno tener apoyo, y fuera de casa también, creo que la gente va a hacer un esfuerzo grande, y ojalá que podamos hacer un buen partido por nosotros, por ellos, y por la ciudad, que seguramente van a estar todos pendientes de un buen resultado para celebrar después en casa.